Si te sientes triste y todo anda mal Debes de ponerte siempre a pensar Que tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará A que tú y yo, amigos por siempre Encontremos un gran final Eres alguien en que confiar Vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Ven y acércate un poco más Amigos por siempre hasta el final Luchando por la libertad